Damas y caballeros, tenemos el calendario 19-20 de la Liga 1-2-3. Os voy a proponer un pequeño salseo, sabéis que tengo en mente, hacer la serie viajando a todos los desplazamientos fuera con el Real Sporting de Gijón. Ir a todos los partidos fuera, conocer todos los estadios de segunda división. Like si te encantaría ver esa serie aquí, en mi canal. Y además, un par de cosas rápidas. Ya estamos con el modo manager, que no se os olvide que vamos por las noches dándole caña. Esta misma noche tendréis otro directo, calculo que sobre las 10 aproximadamente. Y también seguidme en Twitter e Instagram, porque estoy juguetón, estoy travieso, estoy salseante, pim pam, con jugadores, les ponemos cositas, se ponen traviesos, pum pam. ¿Sabes lo que te digo? Así que sígueme en redes sociales, las tienes abajo en la descripción, en Lopi23, en todos los sitios. O sea, Twitter, Instagram, Facebook. Y ahora ya sí que sí, vamos con el calendario de la Liga 1-2-3. Entonces, veremos qué partidos tenemos mes por mes, cómo es el orden. Os diré principalmente cuáles veo más asequibles de acudir en caso de que no haga esa serie. Ya sabéis que hacer esa serie tiene unos factores, unos requisitos. Lo primero, necesito algún tipo de patrocinador que me meta el cash para poder lo que viene siendo pagar. O sea, gasolina, aviones, hoteles, entradas, comer... O sea, para que no básicamente dejarme yo toda la pasta del siglo, porque si no, o sea, me coges harina y me dices hermano, ven aquí un momento, ven, mira, ven, 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 clang, y me corta. Así que bueno, esa serie está un poco en el aire. Yo ya os digo que estoy ahí hablando con algunas marcas que están interesadas. La verdad que la cosa puede ser que salga. Evidentemente, faltan muchos flecos, falta mucho por cortar y falta mucho por ajustar. Pero la cosa está tirando, la cosa está de tú a tú. Así que vamos con el calendario, que además sacó uno el Sporting bastante guapo, viendo mes por mes los encuentros, cuáles son en casa, cuáles son fuera. Vamos con ello. Está aquí escribiendo tu tío Rodri. ¿Qué pasa? Rodri, hijo, hermano. Justo me pongo a grabar y me tiras de WhatsApp. La mao. Vale, con esta imagen tan chingona que nos sacó aquí el Sporting en su Twitter, empezamos. Agosto, primer partido, primera jornada, fuera de casa, y nada más y nada menos que contra el Girona. O sea, debutamos contra un recién descendido. Un viaje que, bueno, sería a priori el 18 de agosto, fin de semana del 18 de agosto. Debe de cascar bastante el sol y el calor en aquellas tierras por esas fechas. Pero bueno, un partido ya, pues, potente. El siguiente, no baja el nivel ni mucho menos, es en casa, en el Molinón Enrique Castro Quini. Y, bueno, pues, viene a visitarnos el Rayo Vallecano en el fin de semana del 25 de agosto. O sea, primer partido contra un recién descendido. Segundo partido en casa contra un recién descendido. Entramos en septiembre, primer fin de semana de septiembre, y encontramos al Albacete. ¿Vale? Tenemos el Albacete en casa. Buen partido, o sea, jugaríamos ya dos seguidos en casa. Albacete, que esta temporada hizo muy buena temporada. De hecho, acaban de renovar Zozulia, como dato, que vi un vídeo de él que me hizo bastante gracia. Salía con la gorra para atrás en la playa, en plan de... Y es que después vamos fuera a Huesca. O sea, otro recién descendido. O sea, en los cuatro primeros partidos de liga tenemos los tres descendidos. O sea, así ya del tirón. Del tirón, venga. Pungiron, Arrayo, Albacete, que hizo un temporadón de la hostia. Y Huesca, fuera de casa. Desplazamiento, bueno, pues, la verdad, un pelín lejos. Pero, bueno, estamos trabajando en el tema que ya os comenté. Después, ni más ni menos, que viene el Depor al Molinón. O sea, Corzo, a mediados de septiembre, pues, lo tendremos por Gijón. Fin de semana del 15, pues, un partido, ya os digo, contra un equipo de playoff, un deportivo de la Coruña. El Depor de Anquela. Entre semanas, si no me equivoco, Las Palmas, fuera de casa. Un desplazamiento complicado, ¿vale? O sea, que ese viaje sí que está complicado. Ya tendría que pedir días de vacaciones. O sea, tendría que ser ya con la cosa de la serie cerradísima, ¿vale? Siguiente fin de semana en casa, Racing de Santander. O sea, jugamos Depor, casa, entre semana, fuera. Y volvemos al Molinón de 22 de septiembre. Contra el Racing recién ascendido. Vecinos nuestros de aquí de al lado. Supongo que será un partido de estos que se peta el Molinón a saco. Porque vendrá mogollón de gente. Así que guay. Nos vamos hasta Málaga. Un desplazamiento bastante tocho. Pero, bueno, contra otro equipazo. O sea, otro de los tochos de la segunda división. Bueno, tochos en segunda puede pasar cualquier cosa. O sea, fijaos, Mallorca, te estuda. Mallorca recién ascendido, como el Racing. Pum, en primera. ¿Eh? Segunda B, segunda. Segunda, primera. Venga, del tirón. Y de nuevo, entre semana. Eso sí, en casa, contra Almería. ¿Vale? Jornada entre semana en casa, Almería. Y después nos tocaría fuera contra un recién ascendido. Contra el Fuenlabrada. El fin de semana del 6 de octubre. O sea, las dos jornadas entre semana tenemos una en casa y tenemos una fuera. ¿Vale? De momento la cosa está bien. Volvemos al Bolinón contra el Alcorcón. 13 de octubre. Ahí metiéndonos ya en época chingona. Y vamos fuera contra Elche. Bueno, Alicante. Tenemos que pegar ahí un buen viaje hasta el Mediterráneo. Y nos visita en Zaragoza, cerrando octubre. ¿Vale? De fin de semana, en principio, todo correcto. Cádiz. Fuera de casa ya en noviembre. Está bien. Bueno, porque en Cádiz en esa época está bien la temperatura. Pero bueno, aquí en Gijón ya estará frío. Ya estará feo. Vamos a... O sea, recibimos en el Molinón al Numancia. Y visitamos a finales de noviembre a nuestros hijos, vecinos, amigos, compadres. 28 kilómetros nos separan. Los pitufos del Real Oviedo. O sea, el derbi de ida, fuera, en el Tartiere, 17 de noviembre. ¿Vale? Primer encontronazo, fuera. Me gusta. Me gusta más jugar fuera la ida y a la vuelta ya, pues, recibirlos en el Molinón. Así que guay. Y después de ir al Tartiere, que bueno, prácticamente es como jugar en casa, porque es un desplazamiento muy cercano. Tampoco nos supone un esfuerzo muy grande. Tenerife. Nos visita el Tenerife aquí, en el Molinón, cerrando noviembre, el 24. El fin de semana, el 1 de diciembre, mi santo, nos vamos hasta el Mirandés. Recién ascendido. Y viene el 8, la Ponferradina. Bueno, buen enfrentamiento también contra otros recién ascendidos. O sea, nos encontramos ahí con los dos, con dos ascendidos, pues, en la primera semana de diciembre. Bueno, pues, al principio muy a fuego. Y aquí, en principio, contra equipos que, oye, deberían ser un poco peor que nosotros por el tema de que son recién ascendidos. Pero repito, Mirandés en Mallorca. Vamos a Lugo, en diciembre. Uf, qué mala época, macho. El 15 de diciembre ir a Lugo a tragar frío ahí. Pero bueno, a ver cómo cuadra. A ver cómo cuadra. El año pasado algo pasó que cuadró fatal. No me acuerdo. No fui por algo que pasó. No fui. No sé por qué. No me acuerdo. Pero bueno, y después visitamos, o sea, nos visita Extremadura en el Molinón. Que, por cierto, el Sporting Extremadura será el último partido del año. Ya, en 2020, el fin de semana de Reyes-Zaragoza. Tócate los cojones. Fuera de casa, Zaragoza, el fin de semana de Reyes. Esto sí que se nos complica la cosa un poco más. Después de Zaragoza nos visita Elche en el Molinón. Alto aquí. Alto aquí porque veo algo raro, ¿vale? O sea, veo algo que... O sea, Zaragoza, fin de semana del 5. Vale, el día de Reyes es de lunes, 6. Sábado y domingo, 4 y 5. Hombre, si cayese de sábado o de domingo, ¿vale? De puta madre. Porque bueno, podríamos ahí un poco chanchullar el tema. Pero luego pone que el siguiente partido es el 15. O sea, pasa toda la semana. No hay liga, el 11 y el 12. Y nos mete entre semana un partido contra el Elche en el Molinón. Según esto, repito, el 15 de enero. O sea, martes 14, miércoles 15 o jueves 16. Y luego vamos fuera contra Numancia el 19 a Soria. No sé muy bien por qué ese fin de semana. A lo mejor me estoy perdiendo algo. Igual hay alguna historia. Igual se me está escapando algo. Pero no sé por qué no hay liga ese fin de semana. Fue en la brada 26 de enero para acabar el mes en casa, en el Molinón. Y entramos en febrero, ¿de acuerdo? Entramos en febrero fuera de casa el 2 de febrero contra el Tenerife. Fin de semana en principio. Bien, bien. Nos gusta que se jueguen de fin de semana. Por si acaso se puede viajar ahí a salsear. Jugamos en casa contra el Mirandés el 9 de febrero. Y el 16, el fin de semana siguiente, vamos a Santander. Que bueno, yo os digo, está aquí al lado. Un par de ores como mucho. Después en casa el 23 de febrero, también de fin de semana, en el Molinón, Cádiz. Y entramos en marzo y nos vamos el primer fin de semana de marzo. Fuera contra la Pumferradina, que también está bastante cerquita. Se puede ir perfectamente. A la siguiente semana viene al Molinón Las Palmas, el 8 de marzo. Guay, bien, chingón. Y a mitad de marzo, el 15 de marzo, nos iremos a Coruña. Así que guay, guay. Fin de semana 14-15, a Coruña. Bien, esperemos que no haga mucho frío en marzo. En principio debería estar ya el tiempo poniéndose un poco chingón. Así que bien. 22 también fuera. Ahí hacemos dos fuera. 15 y 22. Deportivo de la Coruña y Alcorcón, ¿vale? O sea que ahí pillamos dos seguidos fuera de casa. Y después de esos dos fuera, Pum. Real Oviedo en el Molinón. Para cerrar marzo. El 29 de marzo, la vuelta del derbi. A ver si con suerte, para esa fecha, tenemos los baños reparados y agua para todo el mundo. Y entraríamos en abril. Fin de semana 1 de abril, fuera Rayo Vallecano. Bueno, bueno, bien, bien. Luego nos visitarían nuestros amigos de Lugo. Y al siguiente iríamos hasta Almería. Bueno, bien, bien. Tras volver de Almería, recibiríamos en el Molinón al Girona. Y entraríamos en el último mes de competición, que sería mayo. Primer fin de semana de mayo iríamos hasta Albacete. Después recibiríamos en el Molinón al Málaga. Iríamos fuera a Extremadura. Y recibiríamos en el Molinón al Huesca. Bueno, bueno, un mes de mayo que puede ser complicadete. Málaga y Huesca ahí. Albacete que no lo descarto para nada. Y Extremadura, pues oye, en principio digo que es el más asequible de los cuatro. Pero puede ser que tampoco. Así que nada, este es el calendario que nos espera en esta temporada 19-20. Espero que me dejéis abajo, sobre todo, qué partidos tenéis más ganas de que lleguen. En este caso, sobre mi Sporting. Si sois de cualquier otro equipo, a lo mejor decirle que yo soy del Tenerife y tengo ganas del Derbi. Ni de aquí, de Canarias, ¿me entiendes? O yo qué sé, pues yo soy del Racing de Santander y me la pela el Sporting. Yo quiero jugar contra el Oviedo, ¿vale? Lo veo estupendo. Abajo, en la caja de comentarios. Y ya os digo, si podéis dejar un pulgar arriba, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, activad la campanita, que es muy importante. Y no olvidéis en Instagram, que mira, además tenéis una foto recién subidita de hoy. Con Toto y Rodri Faiz ahí, salseando en Stories. A tope con todo. ¡Suscríbete al canal!